A las parejas que disfrutan de una vida sexual plena, se les nota, ríen, se acarician, duermen bien, se ven compenetradas, gozan de vitalidad, son felices. Y a las que no las disfrutan, también se les nota. Consulten al médico sobre la vía de Pfizer para el tratamiento de la disfunción Erectin usada por más de 23 millones de hombres. Pfizer. Trabajamos por la vida. ¡Gracias!